... Y con esto cierro. Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Tenía cinco Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Y era muy común que ella no apareciera. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. Y le ocurrió, le ocurrió de la peor manera, se cruzó con la peor gente y ahora... Y ni siquiera encima encuentra el cuerpo. No vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Gracias. Gracias por ver el video.